A mí me gusta viajar en barco, en elefante, en tren. A mí me gusta viajar en barco, en elefante, en tren. En bici, en bici, en coche, en coche, en avión, en avión, en autobús. A mí me gusta viajar en barco, en elefante, en tren. A mí me gusta viajar en barco, en elefante, en tren. En bici, en bici, en coche, en coche, en avión, en avión, en autobús. A mí me gusta viajar en barco, en elefante, en tren. En bici, en bici, en coche, en coche, en avión, en avión, en autobús. Tch, 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 tch. Tch, 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 t